Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video te voy a mostrar cómo generar 200 dólares con tan solo 10 dólares. Bueno, no me creen, eso es una locura lo que les estoy diciendo. Gente, ¿cuántas personas creen ese cuento de poder generar grandes cantidades de dinero, que tampoco era gran cosa, 200 dólares, con muy poco dinero? Entonces yo en este video que vi en realidad suelo hacer ese tipo de formato en mi canal personal, ya sabés que tenemos un canal personal, personal entre muchas comillas, porque ahora comparto podcast, reacciones, herramientas de inteligencia artificial y demás, lo cual está bueno, me gusta, está creciendo, es un bebé que ahí va creciendo, así que váyanse, está muy bueno, y después tenemos el canal de Noticis. Bueno, hablemos un poquito acerca de esto. Resulta que existen muchas personas que invierten en plataformas Hypes. Si no sabes de qué te hablo, por ejemplo, este video, el segundo que está por acá, ojito, por algo que te lo menciono, puedes mirarlo para entender perfecto cómo funciona este. Quiero que entiendas que las plataformas de inversión de alto rendimiento, por lo general, en su gran mayoría, es de altísimo riesgo. Y a mí me molesta un poco porque de repente aparecen los youtubers, y confieso que en su momento yo era uno de ellos, ¿en qué sentido? Basado en mi ignorancia, yo salía a seguir lo que veía que otros hacían, y que claramente no es algo que uno buscara hacerle mal. Y dicen, esta plataforma ya no está pagando, esta plataforma ya se volvió a scam, esta plataforma ya no te va a estar pagando, entonces ya no inviertan, y demás. Entonces la gente es como que, uh, qué mal, che, yo había puesto plata en esta plataforma y no me está generando ganancia. Pero, oh casualidad, que estas mismas personas que ahora dijeron que no, antes decían, no, sí, esta plataforma es muy buena, invertí acá, está muy interesante, yo estoy poniendo mi plata, mira cuánto estoy ganando. ¿Entienden la lógica de todo esto? La idea es jugar con las emociones, acá tenemos un personaje bastante, que sabe muy bien esto, y conoce la necesidad de las personas, y entiende que la gente necesita dinero, y que a veces por tener un poquito más de plata, por pagar deudas, se mete en cada lío, en realidad, y al final no solamente no gana dinero, sino que perdió tiempo, que es algo que no se recupera, y perdió más plata todavía. Entonces a mí me hace pensar que claramente esto se repite todo el tiempo. ¿Hace cuánto? Hace un mes y medio. Te hablaba acerca de SolesBot, te hablaba acerca de PETA, que son plataformas que llegaron como a crecer mucho, y de repente se volvió a scam. De repente ya no pagó sus inversores. Y aparte, les voy a ser totalmente honestos, gente, estas plataformas eran malísimas. La de SolesBot se veía visualmente bien, pero el rendimiento que tenía es altísimo, o sea, claramente eso iba a terminar en scam, o sea, no era sostenible en el tiempo. Y la de PETA.com, creo que era, era malísima, toda la estructura, el diseño de la web. Yo a veces digo que los que son estafadores, no invierten en diseñadores web, y hacen una página pedorra ahí, como para que la gente invierta, porque claro, ven los numeritos, y dice, mira, si invertís 10 dólares, ganás 50 en menos de 5 horas. Y yo voy a decir, ¿pero qué? Y claro, y vos haces eso, y ganás esos 50 dólares, o sea, realmente lo retirás. Pero detrás de todo eso, hay dos cosas fundamentales. Uno, que desde el principio, estas plataformas, en su gran mayoría, son ponzi, es decir, que el que está arriba, siempre es el que gane, y todos los demás de abajo, son los que le pagan a los que están arriba, y en segundo lugar, tienen un programa de referido, donde invitan a más personas, y más personas, y esas personas a las que van a entrar, y los últimos que entran, son los que le pagan a la persona que entró al inicio, y como te digo, los rendimientos son tan altos, que no termina siendo sostenible en el tiempo. Entonces, es como una, digamos, ya conocemos el sistema, pero la pregunta es, ¿por qué es que las personas caen? O sea, ¿por qué siempre se repite lo mismo? De hecho, cayó Soles Bot, porque literalmente cayó, o sea, se convirtió en scam, aunque inventaron de que hay, que no, que es un socio que le robó a la gente, y que no tenemos la culpa, inventan, eso es muy común. Y bueno, y la gente se quedó sin su plata, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos estafadores crean otro sistema, otra plataforma, con otro nombre, pero con la misma forma de estafa. Así que, no, no, si te digo que es terrible. Y las personas, en su gran mayoría, el 80%, siguen cayendo. Así que bueno, gente, esto es muy lamentable. Mirá, si vos me preguntas a mí, y me decís, Mati, vos, a pesar de que vos sabés esto de inversiones, realmente, ¿vos en qué invertís? Y yo te voy a decir, yo tengo inversiones conservadoras, inversiones de medio riesgo, inversiones de altísimo riesgo. yo invierto en riesgo, en altísimo riesgo. Pero como les digo siempre, no lo promuevo en mi canal. O sea, porque entiendo que, en su gran mayoría, la gente no lo va a entender. O sea, van a pensar de mí, que yo soy uno más del montón, de la gente que quiere estafar a la gente. Así que, por eso, basado en la experiencia que he tenido, es por eso que no lo hago. Más bien, traigo algo como para la comunidad, para que entre todos nos ayudemos. Está bien, no se gana tanto, pero, digamos, es sirvo. Por ejemplo, cuando traigo, por ejemplo, una plataforma de referidos, donde gana el que refiere, en este caso soy yo, les comparto el enlace a ustedes, y ustedes le comparten a otros, también ganan, o, si son mis referidos, también ganan por haber usado mi link. O sea, en ese estilo. O sea, ganamos los dos por hacer una misma acción. No se gana tanto, como te digo, aunque a veces sí, depende de qué plataforma, pero bueno, o sea, es lo que hay. Yo, trato de cuidar mucho a la comunidad. Y eso que últimamente YouTube se está portando muy mal con los YouTubers. No sé si vieron mi último video, donde les he mostrado que YouTube no está pagando hace, hace ya cuánto. Estamos en septiembre y YouTube no ha pagado todavía. Y no sé, no sé gente, es como que vos decís, ¿qué? O sea, estás en YouTube, no te paga YouTube, o sea, es un jefe muy malo, acá tienen el video. ¿Qué pasa con YouTube? Bueno, sí, gente, en eso estamos. Yo hace rato que no veo YouTube cien por cien, así que bueno, no me estás respondiendo tanto a eso, pero bueno. Pero realmente, gente, es preocupante porque la gente termina cayendo. Entonces lo que yo hago es esto, si bien yo invierto en riesgo, intento que en su gran mayoría de las personas, por lo menos de mi parte, no caigan. Y si no, lo hago de manera conservadora, trato de fijar, por ejemplo, acá en mi grupo de Teneram, pueden entrar, y en la sección de apps y páginas, suelo compartir algunas cosas que voy haciendo del estilo de riesgo. Y acá tienen el grupo privado que siempre menciono, donde la gente puede entrar, pero ya tiene que saber que son plataformas herribles. Y es más, en ese grupo, que ojo, el enlace este lo suelo cancelar cada dos o tres días, lo cancelo, porque no quiero que entre mucha gente. En ese grupo, no son muchos, serán unos 10, 20 personas, no son muchos realmente. Y por eso es que yo no me estoy beneficiando de los referidos, ni nada por el estilo, realmente no siento necesario. Pero bueno, quiero terminar este video mostrando lo que es, que no sé si debería mostrarlo, pero me parece que, como que, quiero ser muy transparente con ustedes. Miren, la mayoría de los youtubers buscan plataformas para promover en sus redes sociales. Y yo les voy a decir dónde buscan esas plataformas para que ustedes no solamente se anticipen, sino que también tengan cuidado. Les voy a mostrar uno o dos nada más, porque hay un montón. Por ejemplo, esta plataforma que se ve tocha, que se ve todo de unas bolas de imágenes que no tienen ningún sentido, bueno. Acá están las plataformas. Por ejemplo, esta es una, una página que se llama cazadorhypes.com Bueno, así como la ves, estas son plataformas que vos, por ejemplo, entras a cualquiera, entras a esta, y acá te va a dar información de la página, cuándo arrancó, qué rendimientos tiene, si es un buen momento para entrar, y demás. Por ejemplo, acá tenés el proyecto, la fecha cuando arrancó, tiene 26 días en línea, el dominio, dirección, yo tengo un GPT, que yo lo armé con toda una estructura, que me da mucha más información acerca de las plataformas para decir, ok, está buena para invertir a pesar de riesgo, ¿no? Pues ya lo dije yo, yo invierto en riesgo, o sea, yo me tomo mi trabajo, pero no lo comparto así masivamente, ¿no? Y después te dice, si está pagando, si no, bueno. Acá tienen todo como, como la historia, ¿no? Entonces, el youtuber en cuestión, dice, uh, esta página, mira lo que es, vamos a hacer videos, porque mirá, por ejemplo, ganancia del 5%, inversión mínima 20 dólares, retiro mínimo, no tiene, o sea, no hay mínimo de retirarse en cualquier momento, recuperación de capital en 24 horas, es mucho, y bueno, en fin, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces el youtuber se, uh, acá me hago la fiestita, y bueno, ya está, ya tiene un video, y hace toda la cuestión, la pantomima, ¿no? De que, ay gente, qué buen video, vamos a hacer, es nuestra plataforma, pueden invertir, entonces, obviamente, él pone su plata, ojo, él pone su plata, comillas, y le recupera enseguida, porque si, tiene muchos seguidores, que son 20 dólares, que son 50, 100 dólares, lo pone, después lo saca, o lo pone, gana con referido, retira la inversión, ya el resto de ganancia es de referido, así que sigue invirtiendo, o sea, sigue haciendo videos de lo que está haciendo, pero con plata, ya que no es de, digamos que sería de ganancias, y bueno, sigue, sigue, hasta donde se puede, después como todo, la plataforma va a morir en algún momento, entonces, bueno, uno se volvió a scam, ¿se entienden lo que quiero decir? Bueno, esta plataforma que les mostré recién, acá, están las páginas, ¿no? O sea, ojo, esto puede ser también, de interés, para que el que diga, che, ¿dónde se encuentra esa plataforma? Bueno, esta es una, esta es una, hay muchos, si vos, por ejemplo, ponés en Google, mejores plataformas Hypes, o por ejemplo, vos sos la guía, Geminis, y le decís, dame las 5 o 10 plataformas Hypes, y te van a entregar esto, ¿entendés? esta es la plataforma, a ver, no sé si me estoy a entender, vos entras a la idea, ve que fácil, ahora con el tema de inteligencia artificial, es tremendo, le decís, dame las 5 plataformas, que compilan, plataformas Hypes, algo así, bueno, no te preocupes, que es sencillo la cuestión, y si todo está bien, bueno, acá por ejemplo, te tiran, algunos, ¿entendés? o si no, puedes preguntarle, una pregunta, donde te dé, el top, de todas las plataformas, donde aparecen, este tipo, de plataformas, bueno, para acá la redundancia, donde aparecen, las plataformas, de inversión, bueno, gente, ya me entendieron, ¿no? o sea, como que, estoy enfatizando mucho, algo como si fuera algo malo, pero las estoy enseñando, con total transparencia, me da totalmente igual, porque sé, primero que, el engaño, de los youtubers, ustedes ya me cuentan, ya se están dando cuenta, de dónde viene la mano, si hay, un youtuber, que promueve una plataforma, y ustedes necesitan, conocer más información, y no quedarse, con lo que le dijo al youtuber, bueno, acá está, o sea, está acá, pueden investigar, o la misma guía, la inteligencia artificial, ya sea HGPT, o Gemini, cualquiera, le pueden decir, analizame esta plataforma, decime si está buena o no, y te da todo, toda la información, o sea, realmente es tremendo, entonces, bueno, tenés esta, tenés esta plataforma, que es básicamente lo mismo, tenés un montón de plataformas, que dicen si están pagando, si no, las podemos ver, de traducir, dice que está pagando, que está en espera, y bueno, y demás, y también tenemos esta, hay un montón, gente, hay un montón de plataformas, no es que yo les estoy recomendando, plataformas, pero yo quiero que ustedes vean, con total transparencia, dónde los youtubers sacan, estas plataformas, así como te mostré, plataformas, que literalmente, con el paso del tiempo, se convierten en scam, te voy a mostrar, dos que tres plataformas, para analizar scam, por ejemplo, este es una plataforma, muy conocida, que monitorea, las plataformas, bien, así como te mostré, plataformas, que al final, terminan en scam, pero de mientras, se puede invertir, sabiendo que estamos invirtiendo, riesgo, te voy a mostrar, cómo analizar, estas plataformas, por si querés hacerlo, en realidad, no es la mejor opción, pero bueno, acá estoy siendo, totalmente transparente, con ustedes, así que bueno, simplemente les muestro, cómo analizar, elegimos cualquier, plataforma, en este caso, yo estoy agarrando esta, vamos acá, a ir al sitio web, en este caso, es la página, copiamos la url, y vamos a nuestra, inteligencia artificial, favorita, en este caso, estoy usando, el GPT, y le digo que me, analice, esta plataforma, que me diga, datos técnicos, pero que me lo explique, de manera sencilla, fácil de entender, para ver si vale la pena, si es una buena inversión, y pongo acá, la url, de la página, y acá me dice, bueno, básicamente, cuando es que se creó la página, datos técnicos, la transparencia, muestra de pago, sobre las inversiones, modelo de negocio, soporte de la comunidad, auditoría, de su plataforma, ha sido auditada, por terceros, esto puede ser, una señal, positiva, si puedes obtener, más información específica, puedes ayudarte, a revisar, vamos a ver, acá por ejemplo, continúo, pidiéndole, más información, para que yo pueda, tener, información mucho más clara, sobre, la plataforma, y bueno, a partir de ahí, en base a los datos, que me va arrojando, es cuando yo digo, ok, entiendo, o sea, no me como el cuento, de lo que dicen, los youtubers, o los gurús financieros, sobre la plataforma, y digo, no, no me gusta, me parece, súper arriesgado, o, podría, podría invertir, en esta plataforma, porque mira, si yo pongo, no sé, 10 dólares, y me da 30 dólares, y digo, lo bien que me vendría, y bueno, ya quedan cada uno, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la cuestión, así que bueno, gente, espero que este video, te haya gustado, es un video, bastante atípico, a mi canal, por lo menos, el canal principal, saben que, mi canal personal, ahí yo trato de, compartir todo esto, con mayor libertad, porque básicamente, creé el canal, a propósito, así que bueno, váyanse al canal, porque además, también encuentran, bastantes cosas, relacionadas a, productividad, herramientas de inteligencia, artificial y demás, así que bueno, también, eso ya, depende de ustedes, ahí yo les comparto, toda la información, y ahí deciden, lo que más les sirve, si les gustó el video, ya saben, dale me gusta, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, y en mis otros canales, nos vemos, en la próxima, bye. Chau.